Hoy me parece que lo que se está dirimiendo en la Argentina son dos proyectos de país, es decir, no estamos en un contexto de alternancia democrática, donde hay políticas de Estado compartidas y si bien puede gobernar una fuerza política u otra, sabemos que hay acuerdos nacionales que se comparten, como históricamente ocurrió entre peronismo y radicalismo, pero cuando vemos hoy la fuerza política, yo por supuesto soy funcionario y mi fuerza política, es decir, yo soy oficialista, es la Unión por la Patria, cuando digo la otra fuerza política me refiero a lo que hoy está confrontando con Unión por la Patria, presenta un proyecto de país que se basa en el discurso del candidato, en la especulación financiera, no se habla del sector productivo, no se habla de generación de fuentes de trabajo, que es lo que está necesitando la Argentina, trabajo digno, trabajo calificado, trabajo en condiciones. En condiciones dignas decía, esta es la agenda que nosotros estamos proponiendo para la ciencia y la tecnología, entonces cuando escuchamos del otro lado frases que casi que no tienen sentido porque hablan de privatizar instituciones que en otros países, en nuestro CONICET, para mencionarlo, también tenemos el INTE, el INTE y la Comisión Nacional de Energía Atómica, de la que creo que el candidato no habla porque no la conoce, o sea, y habla del CONICET porque es lo que está un poco más cuestionado por este complejo de medios que suele atacar al CONICET, esto lo estamos viendo en la Argentina en los últimos años. Entonces digo, en ese contexto, cuando uno mira el equivalente del CONICET en Francia, el CNRS, en los Estados Unidos, la National Science Foundation, en Brasil, para venirnos con un país hermano más cercano, el Consejo Nacional de Pesquisas. Si este candidato fuera a los Estados Unidos a proponer privatizar la National Science Foundation, a mí mismo lo pronuncio y me da risa, quiero decir, tendría serios problemas y si tuviera el lugar de funcionario probablemente tendría problemas legales porque en los Estados Unidos, en general en el mundo desarrollado, el rol del Estado en financiar los sectores estratégicos, en poner metas de mediano y largo plazo en lo que tiene que ver con el mundo del conocimiento, con el desarrollo de las tecnologías que van a hacer posible que tu matriz productiva gane complejidad, que tu sector privado pueda lograr ser más competitivo, sobre todo para un país que se pone metas importantes de exportación porque sabemos que tenemos un problema estructural con las divisas y esto lo podemos solucionar incrementando nuestras exportaciones, pero exportaciones con valor agregado. Bueno, el valor agregado, le decimos a la oposición, se llama ciencia y tecnología y esa ecuación solamente se resuelve con mayor inversión pública y privada y ahí también estamos trabajando para que el sector privado haga su aporte, claro, no es cuestión de decirle, a ver, sector privado, hay que invertir en ciencia y tecnología, hay que generar las condiciones, hay que generar metas de mediano y largo plazo, consistentes, robustas, me parece que todo esto es lo que se estuvo trabajando en estos cuatro años, el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030, perdón por el nombre es largo, pero quería pronunciarlo bien, se puede bajar de la web, pero quiero aclarar esto, atravesó el Parlamento Argentino, fue votado por amplia mayoría, por diputadas y diputados, por senadoras, senadores, tuvimos un apoyo invalorable del radicalismo, realmente, si no hubiera sido por el apoyo del radicalismo, creo que, no sé si hubiéramos logrado llegar a la concreción de que alcance el estatus de ley, entonces me parece que hay un acuerdo básico en la Argentina de que la ciencia y la tecnología no se toca. Lo último que te agrego, en el Ministerio de Ciencia hacemos encuestas de percepción pública de la ciencia y la tecnología, y son encuestas que vienen evolucionando hace más de una década, quiero decir, son encuestas muy sofisticadas, que no le preguntan a la gente si te gusta la ciencia, sí o no, tiene muchos matices, se desagrega en términos sectoriales, se le pregunta por ciencia, pero también por tecnología, qué instituciones conoce, cuánto valore, yo te aseguro que la percepción de nuestra sociedad es muy positiva respecto de lo que debe, primero del sector que nuestro país logró construir, a pesar de trayectorias sinuosas y discontinuidades, y segundo, de la necesidad para tener futuro como país de poder fortalecer este sector. Así que me parece que este partido específico de la ciencia y la tecnología, el candidato a la oposición lo está jugando solo. ¿No? Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes.